de la casa, Luisa y Cristina de Inside Image, expertas en asesoría de imagen, en conocimiento de tendencias y moda de nuestra ciudad. Y especialmente en compartirlo con nosotros de manera fácil para que dejemos de mirar el closet o cuando salimos de compras para que dejemos de mirar las vitrinas con miedo. Vamos a mirarlas con confianza. Chicas, bienvenidas. Muchísimas gracias. Qué rico estar aquí otra vez con ustedes y con Jair, que nos había tocado la vez pasada. La verdad que dijiste que nuevamente con nosotros, yo ya les iba a decir. Me engañaron, me engañaron. Ustedes cuando me engañaron. No, no, tú no estabas, pero te extrañamos mucho. Ay, pues qué bueno que están aquí con nosotros porque nosotros sí disfrutamos de su conocimiento y nos encanta compartirlo, que ustedes lo compartan además de con nuestro programa, con todos nuestros televidentes. ¿Qué hacemos? La gente siempre se está preguntando qué se está usando, qué se va a usar y yo creo que esa pregunta siempre aparece y especialmente hacia final de año cuando uno tiene más dinerito para invertir, pero además cuando está en ese ejercicio de desprenderse y de abrirle espacio a lo nuevo. Yo creo que en este momento tenemos que estar muy conscientes de las situaciones que estamos viviendo, de las que vienen y que finalmente vamos a estar todavía mucho en casa. Entonces la comodidad va a ser esa palabra que va a delimitar las próximas colecciones y que evidentemente nos va a ayudar a sentirnos bien en escenarios diferentes. Cuando digo escenarios diferentes es que quizás antes no trabajábamos desde casa o las salidas no eran en casa o en la casa de los amigos, sino que era más de verdad salidas más sociales. Entonces, ¿qué vamos a comprar en este momento? Piezas cómodas, piezas cómodas y piezas versátiles. Y cuando hablamos de comodidad estamos hablando de piezas en siluetas más amplias, de botas más amplias, que es algo que nos ha costado mucho a las mujeres latinas, sobre todo a nosotros las mujeres paisas que nos gusta estar digamos... Ajustadas, apretaditas, pero no de plata. Rica y apretadita. Rica y apretadita como en general. Rica y apretadita. Entonces, dime. No, no, por favor, continúa. No, entonces creo que es el momento de aprovechar también las tendencias del mundo, de todo este tema oversize y además de eso, de los colores claros, que los colores claros también nos dan como esa ilusión de positivismo, de tranquilidad, de esperanza, de fe, que es algo que de verdad necesitamos mucho. Yo creería, yo le apuesto a tal vez una tendencia, sería como el lujo confortable o el confort de lujo. Muy bien. Eso va a pasar a ser porque básicamente lo que nos dijiste, seguimos estando en casa, seguimos cuidándonos y debemos hacerlo, pero no nos queremos desprender de lo que nos gusta. Así es. Que es el lujo, es lo que nos hace ver como suntuosos y sentirnos cómodos. En perifollarnos, que esa palabra dice mucho. En perifollarse en la casa. Sí, yo me en perifollo, Luisa. Como digo yo, ahora vamos a salir de la habitación a la sala, de la sala al balcón, de la cama a la pantalla, pues finalmente se cambiaron los escenarios, pero lo que ustedes dicen es cierto, el hecho de arreglarnos no solo porque estamos saliendo de casa, sino que es ese mismo bienestar, el vernos lindos, el sentirnos bien, el cambiar esa actitud cuando vamos a trabajar desde casa, como dejar esa pereza a un lado y finalmente vestirnos, y creo que también es muy asertivo esa moda urbana, que la vimos ahorita empezando el programa, que es una tendencia que llegó para quedarse y para estar dentro de la casa y fuera de ella, entonces hay que aprovecharnos como también de esa moda que nos está dando esa posibilidad de vernos bien, pero sin perder esa comodidad. Que son dos elementos importantísimos, no queremos renunciar a la comodidad, pero también queremos defender el derecho a emperifollarnos. Totalmente. Luisa y Cristina, les vamos a mostrar unas imágenes a continuación para que ustedes nos ayuden a contarles a nuestros televidentes acerca de la tendencia que apreciamos ahí. Bueno, lo primero y muy importante es que queremos que se arriesguen con el uso de colores y con el uso de los estampados. La nueva forma de emperifollarmo quizás no va a ser siempre piezas muy pesadas, pero sí empecemos a mezclar, a mezclar por ejemplo líneas con flores, lunares con flores, que era algo que antes creíamos que no se podía y es una forma de vernos diferentes y además de eso, de ponerle estilo al look dentro de casa. Entonces, la primera foto que vieron había una mezcla muy grande de colores, bloques de líneas gruesas con líneas delgadas y además de eso animal print, que los tres son neutros, entonces nos vamos a esos nuevos estampados neutros para que podamos mezclar y volvernos más cómodos pero bonitos cuando estemos dentro de casa. Cristina, lo que también yo quiero anotar y que vimos en las imágenes es perderle ese miedo a los zapatos altos porque ya los zapatos volvieron a ser cómodos para estar en casa, no vamos a hablar de usar un tacón puntilla ni de 10 centímetros ni de 7, pero una sandalia de 2 centímetros de 3 para estar en la casa es linda, te sirve para salir, no sé, al mercado a esa reunión social de navidad para estar con la familia pero vas a estar arreglada, cómoda, es como perderle también ese miedo, no pasarnos a vivir a la pantufla, la chancleta, como lo decimos nosotros, sino que organizarnos, puede ser unos tenis pero metalizados, no los que utilizamos para hacer ejercicio, pueden ser unas sandalias bajitas pero entonces un moño, una piedra, un color diferente o esos mismos estampados que estaba diciendo Cris, para que no perdamos como digamos esa esencia de estar arregladas en perifolladas lindas pero que le dejemos ese miedo a ciertos tipos de zapatos que también hemos sesgado mucho ahora. El mensaje es como perder el miedo, es arriesgarse, qué tal si invitamos a las personas a que hagan un ejercicio como de ensayar a hacer eso que no habían hecho en sus casas con el tiempo, aprovechar el tiempo para experimentar como nuevas formas, nuevas siluetas, nuevas mezclas, es muy interesante, si nos tomamos ese tiempo, aprovechamos dos días de las vacaciones y nos hacemos un personal styling y entendemos qué nos funciona, cómo con las piezas que tenemos y unas nuevas que le mezclamos, creamos nuevas formas y nuevos looks. Yo por ejemplo hice un ensayo ahora en tiempos de pandemia y dije pues funciona, me gustó porque la chompa para mí siempre era por allá como esa prenda de descanso y yo decía no, yo una chompa ni una sudadera, pero un día cogí una chompa rosa muy linda que me encanta, una falda lápiz de jean y unas sandalias altas, entonces hice como un juego y me arriesgué, era algo que yo jamás había usado, les digo yo no tenía una chompa en mi closet. Una versión como de atleisure. Sí, exactamente. Con un toquecito refinado. Ahí viene esa mezcla de lo casual formal. Sí, con el deportivo. Es como esa fusión con lo deportivo, perfecto. Que hay algo importante para que la gente se lleve el ejercicio para la casa y es cómo hacer el ejercicio, porque muchos nos dicen listo yo lo hago, pero cómo sé, cuál es esa regla, entonces saquen una pieza muy deportiva y mezclenlas con las piezas con las que iban a trabajar o salían de fiesta o el vestido elegante y esa va a ser una forma muy práctica de ensayar la prueba y el error, lo que dijiste, nosotros todo el tiempo hablamos de la prueba y el error. La prueba y el error, ensayemos y a veces vamos a decir, ve, qué chévere, a veces vamos a decir, por aquí no fue, pero lo puedo mezclar con este pantalón, con estas dos botas diferentes, entonces una clave es sacar una pieza muy deportiva con una muy formal y mezclarla para que así puedan entender y tener looks diferentes y sacar las piezas, por ejemplo, de la oficina. A Luisa, a mí todo el tiempo nos dicen como guardamos toda la ropa de la oficina porque definitivamente trabajamos desde casa, no, saquemos ese pantalón estructurado y mezclémoslo con la chompa que nos decía Bea. Con las chaquetas de jeans, con las camisetas sin cuello, las básicas, básicas. Con las camisas, a mí me parece lindo el ejercicio que hacen las mujeres al mezclar, por ejemplo, para mí una de las prendas que deberían tener es esa prenda urbana que vemos ahorita que es el bicicletero o como lo quieran llamar, chicle, bicicletero, biker, trusa cortica, como ustedes lo quieran llamar, saquenla, mezclenla con la camisa de su papá, con la camisa de su hermano o con la camisa de su novio, porque las camisas masculinas en las mujeres dan unas siluetas maravillosas, porque tienen una forma de oversize sin tener que ser diseñada como oversize. Recojas el puño, anudanla, levanta el cuello. Encima le ponen, le levantan el cuello y le mezclan un blazer, le ponen unos tacones y funciona y se ve súper casual, le ponen unos tenis y se ve urbano, le ponen unas sandalias y se ve confortable, así que son ustedes quienes deciden cuál es el look o la apariencia que quieren tener. Total. Luisa, ¿y ustedes cómo le enseñan a las personas este tipo de tips o de trucos como ese que nos acabas de decir? Porque lo hacen a través de sus redes sociales con mucha asertividad en las historias, uno las sigue y uno aprende cantidades, pero también dictan ustedes talleres físicos presenciales con marcas y demás. Así es, en este momento, pues digamos que durante toda la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer un taller mensual cambiando como la temática para aprender a mezclar y combinar todo el armario, para aprender a organizar ese armario, para aprender a atender cuál es mi estilo, aprovechando lo que decía Jair, como esos momentos en casa, saco todo mi closet, lo miro, me deshago de lo que no me sirve, quiero tener a la mujer que estoy hoy y cómo renovar eso y en este mes de diciembre tenemos un taller súper chévere en compañía de Kelly Toro, que es una experta en organización de armario, la marca de ella se llama Cada Cosa en su lugar y en compañía de nosotras dos como asesoras de imagen, se llama Orden 21 y diseñamos 21 pasos para aprender a usar, multiplicar y organizar todo tu armario y lograr conservarlo desde ya hasta el próximo año, porque muchas veces uno organiza el closet y pasa un mes y ya volvió y tiene todo un caos y ya no vuelve a encontrar la ropa, entonces Cada que te dicen hay que organizar el armario Para que cada persona aprenda a crear como pasos fáciles, claves, súper prácticas en el que visualice todo su armario, sea capaz de usarlo, multiplique el uso de una sola prenda con cosas muy básicas que estamos seguros todos tienen en sus casas, pero nosotros vamos a entregarles las herramientas de cómo hacerlo. Chicas qué rico contar con ustedes aquí en Vitrina Trendy, ahí estuvimos compartiendo las redes sociales para que las personas sepan más sobre Orden 21, ustedes no se imaginan los tips, yo ya seguida les voy a contar uno, gracias por acompañarnos y pasen una buena tarde, gracias a ustedes por invitarnos y qué rico repetir en este espacio tan divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!